Y si quieren escuchar lo que es de verdad folclore mexicano, aquí va un género heredado de los españoles, aunque ahora ellos lo disimulen. Aquí va malagueña salerosa. ¡Gracias! El Dios me quiere mirar, pero si tú no lo tengas, pero si tú no lo tengas, ni siquiera palma verás. No le crees niña hermosa. Es al mundo la Dios quisiera, es al mundo la Dios quisiera. Y decirte niña hermosa. Y decirte niña hermosa. ¡Gracias! 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 Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!